¿Qué tal? Esta semana, el exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial de la coalición de la experiencia, pero experiencia en robar, Enrique Peñalosa, indicó que lo que necesita la gente en el departamento de Chocó son más y más canchas sintéticas. Esos talentos espectaculares de la región, los deportistas, deberíamos tener muchas canchas de fútbol en pasto sintético, iluminadas, entrenadores, talleres de fútbol. El equipo de fútbol de Colombia parecería casi que es un país africano, porque rendir gracias a los afrocolombianos es que nosotros tenemos eso. Esos jóvenes tienen que tener mucho más apoyo. Cálleno, cálleno, por favor. Yo a veces me pregunto, ¿cómo es que alguien tan estúpido ha podido llegar tan lejos? ¿Y eso para brindarles educación a la ciudadanía de esa región? ¿Para qué llevar vida, salud y vivienda al Chocó? ¿Eso para qué? En fin, poco a poco es que van desnudando su racismo. Una vergüenza. Ah, por cierto. Un estudio de la Universidad de Los Andes encontró que en 200 metros alrededor de las canchas en pastos sintéticos iluminadas que hicimos, hicimos 170, ¿ok? El delito del hurto disminuyó en 88%. Vaya, vaya, vaya. ¿Para cuándo una cancha sintética en el Congreso, no? O en la Casa de Nariño. Atención, en su última misión, Noticias Uno reveló que la Fiscalía de Francisco Barbosa quiere inspeccionar su archivo para obtener el audio o video de la transmisión de ese noticiero del 19 de octubre de 2013, lo que fue tomado por el medio de comunicación como una toma y un allanamiento. Realizar inspección en el noticiero Noticias Uno, la red independiente, con el fin de llegar bajo cadena de custodia el audio y o video de la transmisión realizada por ese noticiero el día 19 de octubre de 2013 en la emisión de la noche. Ayer martes 7 de diciembre a las 12 y 41 minutos de la tarde llegó por correo electrónico la notificación de la fiscal delegada para la seguridad ciudadana Claudia Patricia Guantiva Vanegas, extrañamente, con fecha de hace dos meses, exactamente el 12 de octubre pasado, lo que le daría la excusa a los funcionarios de esa entidad para tomarse nuestras oficinas, abrir los archivos reservados con los nombres de sus fuentes y otros secretos profesionales protegidos por la constitución. Ojo, que esta pregunta es muy seria. ¿Qué creen que busca la Fiscalía de los Archivos de Noticias Uno? A. La tesis de Jennifer Arias. B. La declaración de renta de Tomás Uribe. C. El título de Ernesto Macías. O D. El doctorado de Peñalosa. Dejen su respuesta en la caja de comentarios. Llamada a un amigo. A. Néstor Humberto. ¿Allanamiento contra el medio de comunicación? ¿Esto es Venezuela? Pues no, esta es la Colombia uribista Iván Duque que desde hace mucho ha demostrado ser una verdadera dictadura. Toda mi solidaridad con Noticias Uno. Los amo. El representante de la Cámara del Centro Democrático, Juan Espinal, un hombre muy cercano a la senadora Paola Holguín, quiso armar un tremendo mierdero por una foto de Margarita Rosa de Francisco en la que se le ve en un carro Jeep. ¿Qué opinan? Lo que nos esperaba el congresista Uribe Stia es que iba a recibir respuestas como estas. Que trabaja honradamente y no se roba el erario como ustedes, partido de criminales. Opino que está de vino, que es el carro que siempre he querido y que dicha que ella lo tenga. Que para eso uno trabaja. Ella no es poja, no es corrupta, no le ha robado la comida a los niños. ¿Qué más? Ah sí, que la envidia y la cizaña son una cosa muy berraca. Gracias, muchísimas gracias, doy clases los jueves, no como mucho. Eso sí, debió oler. Es que en el uribismo son así. Si la camioneta no es fruto de la corrupción o del narcotráfico, pues no vale y ya. Por eso es que yo no publico fotos de mis carros Volvo, de los Ferrari ni de los BM. Ustedes ya saben cómo la humildad se maneja. El senador Roy Barreras anunció hace algunos días su renuncia a la carrera presidencial dentro del pacto histórico. Sobre el tema dijo lo siguiente. Acabo de salir del debate del pacto histórico. He recibido una invitación de Gustavo Petro. Asumo el reto de la jefatura de debate parlamentaria para construir las mayorías en el nuevo Congreso. Elegiremos el mayor número de senadores y de representantes a la Cámara en las listas del pacto para darle a Colombia la certeza de que habrá gobernabilidad para hacer las reformas y los cambios que el pueblo colombiano está exigiendo y también el control político que requiere el equilibrio de poderes. 30 senadores, ¿ah? ¿Ustedes qué creen? ¿Fortalecer a Roy Barreras la lista del Senado del pacto histórico? Habrá que esperar. Sin embargo, yo sí quiero dejarle una pregunta. ¿Por qué carajos no votó cuando se le preguntó por la entrada de Luis Pérez a esa coalición? Cuando todos sabemos la clase de tipo que es. Decir no, el verde para decir sí o no, oprimir ninguno, que también es lícito y es válido. No, ese es el pajar del que no oprime ninguno. Nosotros sí decidimos. Bueno, ¿está de acuerdo con la entrada de Luis Pérez al pacto histórico? Bien. Dos abstenciones, uno no, dos. Luis Pérez al pacto histórico. Bien. Dos abstenciones. Mal, muy mal ahí, Roy. ¿Qué? ¿Cómo así? Ajá. Ay, no puede ser verdad que hizo ese idiota. El boite, sí, el de periodismo, ¿no? Luis Carlos Bobo Vélez se convirtió otra vez en el centro de críticas y burlas por una publicación en Twitter. Como seguramente ustedes se habrán dado cuenta, el nuevo mecanismo para solicitar el pasaporte en Colombia ha generado malestar y rabia por las largas filas que se han podido ver en las oficinas de la Cancillería. Sobre esto, el periodista escribió. Muy triste, hicimos un sondeo a las personas que están haciendo fila hoy en la Cancillería y la mayoría, ¿qué creen? Quiere sacar pasaporte para emigrar del país, la EFM. ¿Será que a lo bien Vélez piensa que para emigrar a Melgar o a Coveñas toca sacar pasaporte? Yo solo diré que no tenemos que hacer ningún sondeo para concluir que él es el peor periodista del país. Pues, junto a su papá obviamente, que en el contexto deportivo es un desastre. Amigos, mi nombre es Luis Carlos Vélez y qué pesar que la gente haga fila en un restaurante para ir a comer, o en un Starbucks para meterse a tomar tinto, o en... Pero me dicen Wally, y esto es Wally Opina, bienvenidos. En islas como Sumatra, Orneo, o en países como Malasia e Indonesia, se pueden ver orangutanes enormes que pueden llegar a pesar hasta 90 kilos en su edad adulta. Sin embargo, mis mamertos hermosos, ninguno de estos es tan grande como los que se han podido ver en Colombia. ¿Qué? Les cuento que hace algunos días el artículo 68, incluido en el proyecto anticorrupción, y que es visto como una mordaza a la prensa, fue aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes. Pero, ¿qué significa esto? Se preguntaron ustedes, y pues yo les responderé. No lo sé, tú dime. O tal vez. Pero yo no sé, hermano. No sé. Pero si lo supiera, te lo juro que sí. Pero no sé, no se sabe. No, mentiras, es jodiendo. Resulta que el orangután que nos clavaron a todos los colombianos es un artículo incluido en la ponencia del representante de Cambio Radical, César Lorduy, de quien hablaremos más adelante. El caso es que este punto plantea que la persona que mediante injuria o calumnia pretenda atacar a un funcionario o exfuncionario público, denunciando hechos falsos sobre él, o su familia podrá tener de 60 a 120 meses de prisión, además de una multa de hasta 13 mil salarios mínimos. Es decir, más de mil millones de pesos. ¿Saben qué es lo peor? Pues que esto está incluido dentro de un proyecto anticorrupción que lo único que pretende es callar a periodistas, activistas y organizaciones sociales que denuncien actos de corrupción. Pero bueno, voy a tratar de ser lo más breve y exacto posible, así como Maradona. Uno de los ejemplos más claros es lo que sucedió con la exministra de gobierno Duque, Karen Aobinen, quien tenía la responsabilidad de responder por 70 mil millones de pesos destinados a llevar internet a las zonas más apartadas del país. 70 mil millones de pesos que, como todos saben, siguen sin aparecer. Con este nuevo artículo ya no se podrá hablar de la señora, no se le podrá decir corrupta y tampoco se podrán lanzar acusaciones si no es la justicia quien lo haga. Es decir, todo un retroceso en asuntos de libertad de expresión que nos acercan a regímenes totalitarios como Nicaragua y Venezuela. Ay sí, la Venezuela de la que nos iba a salvar el uribismo. Pero en fin, para ser aún más claro, según el artículo que tuvo 73 votos a favor y 51 en contra, si no hay una sentencia que confirma un señalamiento, el funcionario o exfuncionario podrá denunciar por injuria y calumnia y la organización o medio de comunicación podría perder incluso su personería jurídica. La censura defendida por Lord Duy. Este es un proyecto sano, beneficioso. Sumó 59 votos favorables, 14 del partido de la U, 15 de cambio radical, 11 del centro democrático, 8 liberales, 10 conservadores y una parlamentaria de mira. Anatolio vota así. Anatolio vota así. Es decir, ¿cuál le opina? Tendrá que cerrar porque a esos hijos, perdón, a nuestros padres de la patria no les gusta la crítica. Es más, podrían hasta llevarlo a la cárcel. ¿Qué tal me toque con Fajardo? Un dato importante es que el proyecto anticorrupción que llevaba consigo este mico fue radicado en octubre de 2020 y tiene como autores a la entonces ministra del interior, Alicia Arango, el ministro de justicia, Wilson Ruiz, entre otros funcionarios del desgobierno Duque. Al final la iniciativa cayó en manos del representante de cambio radical, César Lord Duy, quien fue su ponente, lo impulsó y defendió a capa y espada. Ahora sí, ¿quién es el congresista que quiere castigar, perseguir y atemorizar a periodistas y veedores que denuncien actos de corrupción de funcionarios públicos? Se los presento. César Lord Duy es uno de los rostros más representativos de uno de los partidos más corruptos que hay en Colombia, el glorioso cambio radical. Bueno, no, frescos, tranquilos, está completamente comprobado, o sea, tampoco, ¿no? Jujuepucha, es que como ahora no se puede decir cosas así. Obviamente Lord Duy es un tipo muy, muy cercano al clan Char y específicamente a Fuad Char, la misma familia que apoyaba a Karen Audinen y que la puso como ministra de las TIC en este desgobierno. O sea, preciso y después de todo el escándalo de los 70 mil millones de pesos, esta gente aprueba este artículo que pretende defender el buen nombre y la honra de la audineadora. Audineadora. Pero hubo un evento que marcó a este tipo, una información que muy pocos conocen. El señor César Lord Duy hizo parte de un proceso en el que presuntamente, hay que decir presuntamente, ustedes saben por qué, asesinó a la joven barranquillera Alicia Rivaldo Pardo hace 42 años. Eso es lo que dice la madre de la mujer a la que le quitaron la vida. Las personas que estaban allí en el coffee show en el momento de los hechos me contaron que él tomó el arma, le quitó el seguro y le disparó. Le dijo, te voy a matar. Los hechos no sucedieron como él los está contando. Él me pide que yo lo perdone, pero ¿cómo lo hago si no dice la verdad? Lord Duy admitió públicamente que fue acusado de homicidio culposo y que este proceso no terminó en condena, sino en vencimiento de términos. Es decir, todo este cuento finalizó sin que un juez dijera si era culpable o inocente. Ahora, el congresista de cambio radical con su ponencia y su articulito busca atemorizar a la prensa para que precisamente no se publique información como esta. Ah, y les dejo el dato. El man quiere pasar de cámara a Senado y obviamente no podemos permitirlo. Esta es la gente que tenemos que sacar del Congreso. Para terminar, en esa sección, ¿de qué me hablas viejo? El partido entre Llaneros y Unión Magdalena que definía el ascenso a la primera categoría del fútbol colombiano sigue dando de qué hablar, pues supuestamente los jugadores del equipo de Villavicencio se habrían dejado hacer un gol a cambio de dinero. Supuestamente. El caso es que el Twitter publicó lo siguiente. Lo ocurrió en el partido de ascenso a la primera división del fútbol colombiano es una vergüenza nacional. El deporte requiere transparencia, honestidad y cero tolerancia frente a cualquier situación que legitime la ética deportiva. No, sí, solo en el deporte se necesita ética. En la presidencia, en el Congreso, en los ministerios, eso no existe. Al final cabo Colombia, el país en donde su presidente se preocupa más por el resultado de un partido de fútbol que por la pobreza extrema, la ausencia de educación, el hambre y el precario sistema de salud que existe en diferentes regiones del país. Independientemente de lo que haya sucedido en el partido, un jugador de Llaneros le cantó la tabla al Zoom. Hola, mi nombre es Jorge Eduardo Mosquera Campaña, jugador de Llaneros Fútbol Club, jugador que aparece en la última jugada y quiero comentarle tres temas. Primero, señor presidente, no somos corruptos. Ojalá así como salió contra nosotros hubiese salido contra su ministra. Segundo, estamos recibiendo mensajes intimidatorios de muerte que sin embargo no podemos salir. Y tercero, tememos por nuestras vidas. Mis compañeros, ya nos da miedo salir porque puede que nos pase algo en la calle. Por favor, haga un llamado a la prudencia. Eso lo hablamos, viejo. Piro. Feliz Navidad. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle pulgar arriba si les gustó y suscribirse en este hermoso canal en el botón rojo de la parte de abajo. También activar la campanita de notificaciones. La pregunta de esta semana es, como peñalados ahí, sé que donde hay canchas sintéticas, no roban. ¿Dónde pondrían una cancha ustedes? Dejen su opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Ahora Vale Opina tiene Patreon. Si quieres contribuir con el canal, puedes hacer clic en este enlace. Gracias. 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 Gracias.